La crisis en los cines no cesa ni con la nueva normalidad. En nuestro país se vendían normalmente 20 millones de boletos mensuales, lo que ha promediado una pérdida de 1.500 millones de pesos mensuales que se han perdido. Aún con la nueva normalidad no se volverá a tener estas cifras tan grandes, pues el aforo será del 50% menos. Estamos hablando de pérdidas millonarias que no solo afectan al sector de la exhibición del cine mexicano, sino a distribuidores, proveedores de dulces, productores, trabajadores. Pues aunque no se ha despedido todavía al personal de estos cines, probablemente ya se comiencen a tomar medidas el aforo de 50% o de 30%, dependiendo de las entidades y el semáforo de cada ciudad, dependerá de esto. A esta problemática habría que sumarle la falta de estrenos que va a haber en los cines, pues los grandes estrenos que se tienen programados para el siguiente año, Tenet y Mulan, que son de Warner y de Disney, se esperan hasta julio del año que viene. Sin embargo, hay mucha gente que plantea el estreno de estas películas a través de plataformas streaming. Sin embargo, esto sería un golpe muy duro para las exhibidoras y tampoco se recuperaría solamente por estrenar vía streaming las inversiones de estas producciones tan costosas. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Asistirás al cine aún con las medidas de restricción que se están imponiendo en los cines? Pues las exhibidoras, las distribuidoras están pensando en nuevas formas de marketing para que la gente vuelva a los cines y pierdan este miedo y retomen la costumbre de ir otra vez a los cines. Soy Jimena Ladu y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias!